Hemos presentado también aquí en la mañanera, y me gustaría hacer un poco hincapié en ello, es el tema de la seguridad en las carreteras, presidente. Sobre todo porque estamos en un periodo vacacional, muchas personas se están ocupando estos días para viajar a la playa, a los centros turísticos que hay en nuestro país, y de pronto nos hemos encontrado estas historias que se repiten de un tráiler que se quedó sin freno, se impactó y causó bastantes fallecidos, una pipa que llegó explotó en alguna carretera y también hubo bastantes muertes. Ayer con el informe del Inegi que publicó sobre las principales causas de muerte en México, la quinta causa de muertes, accidentes, y en el apartado de accidentes de transporte, informa que son 16,407 fallecimientos durante 2022 por este tema. A lo mejor el número podría sonar menor o muy pequeño, pero escuchábamos que en cuanto a homicidios fueron 32,223, o sea, es casi el 50% de los homicidios. Quisiéramos saber, digo, hago muy bien la acotación de que este rubro es accidentes de transporte, de esto nos gustaría saber cuánto de estos 16,000 están ocurriendo en carreteras, y sobre todo el tema de qué se está haciendo también para atender esta situación, porque de pronto parece que no es un hecho aislado, de que no es un tráiler que se quedó sin frenos y pasó un lamentable accidente, sino que de pronto hay temas de que no se les da mantenimiento a estos tráiler, los choferes los obligan a trabajar, pues un viaje de 12 horas, 14 horas, y van llegando y vete a otro de otras 14 horas, ¿no? Hay temas, pues incluso de consumo de sustancias también, que tienen que hacerlo los choferes para aguantar, para rendir, y nos gustaría saber, pues no solamente en el tema laboral, digo, los choferes, los autobuses, pues utilizan estas, las carreteras como su espacio de trabajo, no solamente las inspecciones o regulaciones que se estén haciendo al respecto, sino también, por ejemplo, en el tema de salud, si el seguro social, porque tienen seguro social, está atendiendo de alguna u otra manera enfermedades que puedan causar cansancio, y demás. Entonces, por eso nos gustaría conocer un informe general. Quizás cuando inició el gobierno la situación estaba peor y ha ido mejorando el tema, y pues por eso quisiéramos conocerlo. Sí, vamos a presentar un informe, porque está trabajando la Secretaría de Comunicaciones y está trabajando la Guardia Nacional, ya todo lo que tiene que ver con la vigilancia en las carreteras, está a cargo de la Guardia Nacional, y hay buenos resultados. Y sí vamos a presentarles un informe. Le voy a pedir aquí a la secretaria para que cuando sea un martes de informe de seguridad se incluya el tema, por favor. Y también aprovechar lo de Veracruz, porque no sé si… Sí, a ver, es interesante. ¿Se enteraron de unos bloqueos de carretera para asaltar en Veracruz? Sí, pues sí. Es que estuvo muy difundido. Pues fíjense que tenemos información que no fueron ciertos. Los bloqueos. Que fueron montajes que no se dieron. Sin embargo, hubo una difusión. Por eso les pregunté. En todas las redes. Y el informe que tenemos es que no se asaltó de esa manera masivamente. ¿Podrías informar? Sí, con su permiso, presidente. Efectivamente, estuvo en las redes la noticia sobre un asalto a automovilistas en la carretera. Decían que eran 300 automovilistas que les cubrieron la salida y la entrada, y que había asaltos a cada uno de los vehículos. Y esta noticia fue falsa. Incluso el gobernador sacó una aclaración en sus redes sociales para decir que ahí donde se estaban dando las noticias de asaltos automovilistas a 300 automovilistas, decían las redes sociales, fue falso. Hay que decirlo que hablaban sobre las carreteras que están en el estado de Veracruz y que van hacia Puebla. Eso fue falso. Y efectivamente sí hubo un incidente en Veracruz relacionado con quemas de vehículos, pero es en otro lugar y en otra circunstancia relacionado con una organización social, por cierto. Para una demanda, y están bien identificados los que ocasionaron este delito, pero vean la página social del gobernador Cuitláhuac García. También estuvimos comentándolo con las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Armadas, y pues no hubo sobrevuelo y no había ningún conflicto con automóviles ahí. No se tuvo ninguna denuncia de ningún automovilista en esa zona. Eso es lo que queríamos informar, presidente. Es que hay muchas noticias falsas en las redes. Es que aprovecho esto también para que no nos dejemos manipular por estas noticias en las redes. No solo es en los medios convencionales, en los periódicos, en la radio, en la televisión. No, también en las redes. Es como lo del robo del avión. Imagínense eso. Diría en mi estado, hay mojo maestro, ni que viviéramos en el tiempo del narcoestado de Calderón. ¿Y cómo se llama el señor que está detenido allá? García Luna. Pero López Dóriga y todos. El robo del avión. Es el colmo ya. Se roban el avión del aeropuerto de la Ciudad de México. Y masiva la difusión. Y resulta que es falsa. Por eso, aunque tú estás preguntando sobre otra situación, aprovecho también, ¿no? Para aclarar, porque nos llamó la atención este asunto en el caso de Veracruz. Y tenemos que estar pendientes y además también para que los adversarios los adversarios a la Cuarta Transformación sepan que estamos filiándolos como se dice en el béisbol en el béisbol. Que sí sabemos que están pues muy nerviosos. y precisamente presidente, por eso la importancia de solicitar estos informes y pues finalmente presidente, pues quiero agradecerle mucho la oportunidad de poder preguntar y pues recordar un poco a manera de comentario que los temas que Publimetro ha expuesto en la conferencia de una u otra forma afortunadamente han tenido eco con acciones relevantes el tema que le comentaba de FX winning pues también recuerda un poco a Montadeudas que se ha avanzado en el tema y bueno pues refrendar nuestro compromiso que tenemos con la sociedad y pues muchas gracias presidente. Muy bien.